Hola fanáticos, la noticia de hoy es que este trozo de plástico permitirá piratear la Nintendo Switch. Era un secreto a OZE, la supuesta vulnerabilidad irreparable de Tegra iba a permitir el desarrollo de soluciones caseras para ejecutar códigos sin firmar en la Nintendo Switch. Y parece que la veda se ha abierto finalmente. La noticia llega a través de una de las principales impulsoras, Katherine Temkin, que junto al equipo de R.Witcher ha publicado los detalles de Fusey L.E., el primer exploit que permite ejecutar código casero en la consola de Nintendo. El fallo se basa en una vulnerabilidad en el Tegra X1, que aparece cuando se ejecuta el modo de recuperación por USB. En dicho modo, existe la posibilidad de saltarse la protección del bot ROM, para poder así inyectar el código deseado en la memoria. Así que el primer paso es poner la consola en modo recuperación. Una modalidad que se activa realizando un puente entre dos pines situados en los conectores del Joy-Con derecho. Esto se puede realizar con un simple cable cortocircuitando manualmente ambos pines. Son extremadamente pequeños. O utilizando una pequeña pieza de plástico impresa en 3D, como la que el Team Fire Zero L Flow ha mostrado en Twitter. Porque sí, además de Tanking y Re-Witcher, hay muchos más grupos involucrados en la investigación del exploit de Switch. Cada uno tiene sus intereses, como puede ser el del Team Secuter, cuya finalidad no es otra que desarrollar un modchip que facilita el proceso de carga de copias de seguridad a los usuarios. Y cobrar por ello, claro. En File Zero Overflow, las intenciones van por ahora por otro lado y se limitan a demostrar las capacidades de la consola ejecutando Linux en ella e incluso con el emulador Dolphin en funcionamiento ejecutando Legends of Zelda with Waker. Tanking, por su parte, está siendo previsora y prefiere advertir sobre los problemas de vulnerabilidad de Tegra. Al parecer, ella y su equipo advirtieron del error a NVIDIA y Nintendo con el fin de preparar el terreno ante posibles errores fatales. Obviamente, ninguna de las compañías puede solucionar el fallo. Es irreparable mediante software. Así que su idea es que informen a otros socios para que tengan precaución a la hora de desarrollar y evitar bugs que corrompan el boturón. File Zero Overflow ha publicado finalmente su software ShowFail 2, para el exploit del bot ROM del Tegra X1, aunque advierten de los peligros que supone ejecutar este tipo de código. El ejemplo más claro lo demuestran con su propia experiencia, ya que los voltajes de la consola están controlados por software y por error han dañado la pantalla al ejecutar erróneamente una secuencia incorrecta. Era cuestión de tiempo que el exploit de Switch apareciera tarde o temprano. Finalmente ya está aquí, aunque todavía queda mucho para que veamos alguna utilidad útil y fácil de manejar para un usuario medio. Y es que dejando a un lado la carga de copias ilegales, ¿quién no desea hacer una copia de seguridad de todos los progresos de Legend of Zelda, Bragg of the Will y Super Mario Odyssey? Por lo que pueda pasar, claro. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.